El pueblo lo eligió, el pueblo lo va a sacar a este gobierno, gobierno incapaz. Integrantes del movimiento social comunitario protestaron la mañana de este jueves por el alto costo de la vida, fugaz en el servicio de agua potable y falta de suministro de la misma. La protesta se realizó en la Alameda Juan Pablo II frente al edificio del Banco Central de Reserva, lo que obstaculizó el tránsito vehicular en la zona. Los manifestantes portaban carteles en los que habían escrito sus exigencias para las autoridades. Con imágenes de Jonathan Funes, informa para la prensagrafica.com, Nancy Alonso.